Joseph, un partido soñado hoy día. Dos goles contra un equipo que creo que tiene mucho sentimiento y también en el chat te quiere mucho. ¿Cómo viste el partido hoy día? Uy, estoy muy bien, saben el amor que yo le tengo por este club. Con todo respeto obviamente a mi gente de Montreal. Los mejores momentos los pasé acá. Los he pasado acá. Es muy duro y incluso hablando con muchos... Es muy difícil venir acá. Por muchas emociones, por muchos sentimientos que uno se encuentre, pero bueno, al final esto es un deporte. Yo tengo que deberme de los colores de Montreal. Muy contento por la victoria. Un poquito triste, pero esto seguimos y bueno, ahora pensar de charlota. Uno más, uno más. Dos partidos, dos finales que se vienen. Ustedes ya están en la zona de playoff. Tienen un juego más de visita y uno en casa, cierran en casa. ¿Cómo ves estos partidos que se vienen de Montreal? Ustedes han estado aquí por muchos años, saben lo difícil que es. Sobre todo jugar de visitante. Dos finales. De nada vale haber ganado aquí y ir a Charlotte y no tener un buen resultado positivo. Esto al final es hasta el último partido. Y bueno, trataremos de dar lo mejor posible para llegar allá. Yo sé, como profesional, el hacer dos goles aquí en Atlanta. ¿Qué mensaje le da a usted a la afición que lo termina aplaudiendo de todo el mundo? Es que no sé qué decir. No sé qué decir porque son muchos años y ustedes saben que yo me fui de una manera que no era correcta. Me la tuve que ir de una forma que creo que no se le puede hacer a una persona que tanto le dio el flu. Muchos jugadores que vinieron acá que se fueron de la manera que se fueron. Pero bueno, al final somos profesionales y es duro venir acá. Pero la gente le dio la razón. La afición te ha dado la razón. Muchos medios te han dado la razón. Dice todo por este club. Le hice un campeonato. Fuiste a la MVP. Estuvimos ahí. Celebramos ahí. Guardo una toalla que me tiraste el día de la celebración para limpiarme la cerveza y todo lo que se vivió en ese momento. Hoy la afición te aplaudió, se levantó, te vacionó. A pesar de que tú le hiciste dos goles a Atlanta hoy. Que no lo celebraste por el respeto, el cariño y el amor que le tienes a esta institución, a este club. Y a esta afición sobre todo, que siempre te apoyó. ¿Cómo mensaje para ellos? ¿Qué les puedes decir? Y es que, miren, porque cuando yo vine aquí, llegué el primer en el 2017. Más allá de la victoria, más allá de las derrotas. Ellos estuvieron conmigo cuando yo me rompí la rodilla. Estuvieron conmigo cuando yo estuve en los momentos difíciles. Volví, celebramos juntos, lloramos juntos. Ganamos juntos y perdimos juntos. Entonces, yo jamás no cambiaría este club verdadero del mundo. Siempre lo he dicho, con mucho respeto a donde estoy ahora. Siempre ha sido de mi corazón. Como lo repito, viví muchas cosas aquí. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero quería agradecerles. Y gracias por todo el cariño. Porque al final yo quise dar lo mejor. Di lo mejor. Y espero que así me recuerden. Por una persona que dio lo mejor por este club. Si se pudiera regresar hasta el cuarto de un año, si se pudiera. Te lo digo después de la entrevista. Te lo digo después de la entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!